Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy sábado 19 de diciembre del 2020 se cumplen 55 años de aquel 19 de diciembre de 1965 cuando fue atacado el Hotel Matum en Santiago de los Caballeros. Este ataque fue una emboscada de las Fuerzas Armadas a los miembros de las Fuerzas Constitucionalistas que se hospedaban en el Hotel Matum después de asistir a una misa y a una ofrenda floral en el cementerio de Santiago. Estos actos eran conmemorativos a los seis meses de la muerte del Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien cayó en combate el 19 de mayo de 1965. Esta época, amigos, marcó la sociedad dominicana de ese momento por los combates, las luchas que hubieron en el país. Y a mí me pareció muy interesante invitar hoy a mi compañero de programas de otros tiempos a William Wall, cariñosamente Bill, porque él, amigos, fue casualmente testigo presencial de este ataque, pues también estuvo hospedado ese día en el Hotel Matum. Así que nos vamos a la pausa para darle la bienvenida a William Wall. Bueno, vamos a darle la bienvenida a William Wall, cariñosamente Bill, Bill, como en los viejos tiempos, aquí tú y yo de partners en el programa. No tan viejo, por favor. No tan viejo, porque eso hace nada más que un año y medio o dos. Ya hace como dos años. ¿Que había nacido? No, no, no. Ah, bueno, perdón, de pronto. Sí, no hace tanto. No hace tanto. Pero mira, 10 años es bastante. Pasa rápido. Aún con el COVID el tiempo pasa súper rápido. Bueno, yo no sé. La gente dice que este año ha pasado al paso. Para mí ha pasado súper, súper rápido. Yo ni me he dado cuenta. Claro, hemos sufrido todo esto de tener que andar con nuestras mascarillas como debe ser, pero... No, que además cuando el tiempo está pasando es lento, pero una vez que pasa se parece muy rápido. Bueno, ¿y qué te parece de los 55 años que han pasado desde el ataque al Hotel Matún, donde tú estuviste casualmente, Bill, lo que es estar? Por eso es que dicen que estar en el lugar y en el momento correcto ahora era el incorrecto, porque pudiste no estar sentado aquí con nosotros si se hubiera armado ahí, ¿verdad? Lo más probable hubiese sido eso, ¿no? Pero tú me preguntas, 55 años, bueno, es interesante porque yo no creí que había nacido hace tanto tiempo, pero parece que fue ayer, Mónica. Yo creo que el momento fue muy intenso y lo deja marcado a uno. Yo me fui del país en el 71. La primera etapa mía fue de final del 63 hasta comienzos del 71. Y esa cosa, bueno, fuera del país, donde viví en diferentes países, con el Royal Bank of Canada y todo eso, ¿no? Me jubilo en Canadá, vengo aquí en el 95 y no se me ocurre nada, pero como hice una presentación en la Academia de la Historia, de buena primera vez vino a la memoria en Matún. Oye, me puse a escribir en la computadora y era como si hubiera sido ayer, el día anterior. O sea, pasaban por tu mente. Empezó a pasar todo y la verdad es que tengo que admitir que tengo buena memoria para ciertas cosas. Y, de hecho, fue extraordinario. Empezó. Aquello fue, escribí, escribí, escribí y después digo, bueno, lo lógico es hacer una presentación, como a mí me gusta, en PowerPoint. Y fui al Archivo General de la Nación y busqué fotos, busqué datos y todo eso. Y se hizo esa presentación. Y la he hecho en diferentes lugares, ¿no? Hubo uno en el, creo que fue hace cuatro o cinco años, que me pidieron que fuera al Matún, que había una, iban a ser los honores, la fecha, y al coronel Lora Fernández, que había fallecido ahí, víctima. Y, nada, pues fui y llevé la presentación y puse la presentación. Un amigo me llama, sabiendo que yo estaba ahí, que tiene un programa de televisión, y dice, te invito esta noche a las ocho y media para que, sé que tú estás ahí, para que hable del Matún. Digo, pero es que yo no tengo ni ropa interior, ni nada, ni cepillo de dientes, nada más que vine a esto. ¡Guau, para que te quedaras en Santiago! Y tuve que salir y comprar eso, todo eso, para hacer el programa sobre el Matún y pasarme la noche. Y el gerente del hotel me dice, no, mire, primero a usted no le vamos a cobrar. ¡Guau! Y segundo, busque la habitación donde usted se quedó. Y busqué la habitación, que la reconocí simplemente por el ángulo del, me acordaba, el ángulo del monumento, ¿no? Que tenemos el monumento del Matún. Y dije, esta fue la habitación. Y pasé la noche ahí. Y fue una noche muy singular también. Reviviste todos esos recuerdos. Recordaba ese instante que fue, la verdad es que fue muy traumático, ¿no? Siendo testigo, los combatientes que estaban dentro del hotel, pues estaban atentos al combate, a la defensa. Y yo lo que hice fue observar, observar lo que estaba pasando, como he tenido entrenamiento militar, igualmente la situación en que estábamos viviendo, ¿no? Y los comentarios que se hacían, y disparos van y disparos vienen. Fue una cosa verdaderamente muy singular. Y se me quedó grabado. Y repito que tú estabas ahí por Coyuntura, que habías ido, quiero que expliques, habías ido a acompañar como Chamberlain a una chica en su presentación de sociedad. Sí, de sociedad. Del Centro Español, ¿verdad? De no, no, del Centro de Recreo. Del Centro de Recreo. No existía el Centro Español. El Centro de Recreo era el lugar tradicional que las muchachas de 16 años, pues, entraban o la presentaban en sociedad. O sea, que tú ibas todo muy de glamour y te estabas quedando en el hotel junto con tu amigo y de repente se presenta todo esto. Cuéntanos, desde el principio ya tú ibas ya a salir, ibas de salida porque la fiesta había sido el día anterior, ¿verdad? Entonces, cuéntanos cómo transcurrieron los acontecimientos de ese día. Mira, yo llevaba varios días porque fui de inspección, yo estaba encargado de inspección de rutina de Royal, y fuimos inspeccionados a la sucursal de San Francisco. En San Francisco no había hoteles que valían la pena. Nos quedamos en Santiago y compuntábamos, ¿no? De Santiago a San Francisco. Un compañero, que yo lo cito en el dato, Ian Murray, compañero mío de Royal, compartimos cuando yo llegué a un apartamento de soltero, él se había casado con esta chica de Santiago en el 64. Y, bueno, a través de eso, pues conocí la familia y, bueno, hicimos contacto. Entonces, como mi actual esposa, que entonces, bueno, yo le llevo unos añitos a mi esposa, pero vaya. Tu actual y única esposa, no vayan a creer que es que tú... No, no, vamos a repetirlo de única porque si ella ve el programa no quiero que haya dudas. Esperé, por eso, vamos a cubrir todo. A cubrir eso. Y, de hecho, me pidieron si yo podía acompañarla, ¿no? Se necesitaba tener un smoking, yo tenía smoking, pero que había acompañarla. Claro, yo le llevo nueve años, yo ya era... Bueno, yo tenía ya mis veintitantos años y dije que sí. Entonces me dijeron, sí, pero cuando venga de la inspección por la tarde, por favor, tiene que bajar al centro de recreo y los ensayos. Bueno, aquello era muchachita de 16 y muchachito de 16, 17, 18. Y ahí está el vieje Evo que está acompañando a esta niña, ¿no? Y, bueno, pues nada, se hizo la fiesta ese sábado, sábado 18 de diciembre. Y todo muy bien. También este compañero mío, Valentín Sosa, que jugamos al fútbol. Y, además, en ese momento compartíamos el apartamento de solteros. Porque el apartamento de solteros siempre eran tres de Royal. Pero uno se casó, o lo transfirieron, y no teníamos, no llegó nadie. Entonces Valentín siempre estaba con el grupo nuestro. Y Valentín, para ser el tres, ¿no? Y Valentín, amado al fútbol, tenía muchísima amistad. Estaba siempre en el grupo de los de Royal, siempre estaba con nosotros. De Royal Bank. Y había una chica que no se iba a estrenar en Sociedad, pero que era amiga de la que yo iba a presentar en Sociedad, mi actual esposa. Y le pidió si él quería, y dice, ¿cómo no? Entonces le digo, bueno, pues vente el sábado por la mañana. Él no tenía que ensayar nada. Y trae un traje oscuro, no smoking, y tal. Y él llegó con su Volkswagen, y el hotel estaba lleno, totalmente lleno. Había un circo americano donde está ahora el Teatro Cibao, ubicado ahí, y gente del circo que se quedaban también en el hotel. En fin, aquello era... Y algunos quizás personas más también por la fiesta del centro de recreo. Bueno, habían personas, y segundo, era cerca de Navidad. Recuerda que estábamos a seis días del 24. Es decir, que había actividad. ¿Cuántas habitaciones tiene el Matumo, tenía en esa época? No, no, no la... Porque es un hotel pequeño. Era pequeño, la foto, no sé si se ve la imagen, pero... Sí, o sea que esto, así... No, podía tener, ¿qué te digo yo? Posiblemente 30, si acaso... Exacto, como 30 habitaciones. 30 habitaciones, no creo que más, algunas 30. Fue construido en el año 54, como aparecen las imágenes. De hecho, fue el 27 de marzo del 54, creo que se inauguró. Esto lo pongo en imagen porque pongo la ubicación del hotel, el monumento. Respecto al monumento. Y se puede observar que en los alrededores no hay absolutamente nada. Que hoy eso está completamente construido, ¿no? Pero lo que muestra es la posición primero del monumento, que está en una loma, ¿no?, en alto. Y el hotel que está también un poco en alto, más bajo que el monumento, pero tú bajas del monumento y haces una curva para subir de nuevo al hotel. ¿Eso va a tener importancia? Eso va a tener importancia en lo acontecimiento. Entonces, nada, nos quedamos muy bien, la fiesta magnífica. Llegamos y estaba en el hotel con nosotros, mi concuñada que falleció recién, y mi compañero Ian Murray, que habían venido para la presentación sociedad de la hermana de la que yo acompañaba, mi actual esposa. Y tenía un bebé que había nacido en octubre del 65 y lo habían dejado con sus padres, que no vivían lejos del monumento, pero al otro lado, evidentemente, ¿no?, en la ciudad. Y estaban en el hotel. Entonces, la mañana, recuerdo que era un día soleado. Hoy leí una reseña en uno de los diarios y habla de que el día lluvioso no cayó, al contrario, fue un día bellísimo, con un cielo azul y sol. Y a eso de las 10 y unos minutos, tocan a la puerta y era mi compañero Ian Murray que dice, mire, ustedes dos, porque mi compañero Valentín, que jugábamos al fútbol, se quedó en la habitación, porque el hotel estaba lleno y había dos camas, digo, tú te quedás ahí y tal. Y le dice, mire, desde la puerta, están invitados a almorzar en casa de mi suegro a las 12 y media, por favor, lleguen a tiempo, tal y cual, y él se va. Nos estamos chequeando, estamos saliendo del hotel ahora, él y la esposa. Y, bueno, pues nada, Valentín, que fue el que se levantó a abrir la puerta, viene a la cama y recuerdo que dijo, pero este Ian, porque Ian, pero no podía haber llamado por teléfono, que me levanta de la puerta. O sea, fíjate cómo tienes fresco en los recuerdos. Se acuesta en su cama, la cama de él estaba en la parte de la ventana, y la mía estaba en la parte interior. Él tenía la ventana y debajo de la ventana había un hueco porque iban a instalar un aire acondicionado que nunca se instaló, pero tenía un plywood que cubría, pero no el hueco completo. Los laterales estaban abiertos. De todas maneras, diciembre y la temperatura era agradable, pero teníamos un mosquitero en la cama. En esa época. Y entonces, Valentín se tira a la cama, yo estaba medio despierto, y dice esa palabra tal, y a los pocos minutos, yo calculo que tendría que ser las 10 y 20, cuando empiezan los disparos. Uno pegó, eran las ventanas de lubre, de aluminio blanco, uno pegó, que yo durante mucho tiempo guardé el pedacito ese, pero la bala vino de abajo arriba, o sea que no era... O sea, lo que hablabas ahorita, porque por esa curva, vamos a decir que hay entre el monumento y el matum. Y entonces, Valentín se tira hacia la pared, hacia la ventana, y yo salto al closet que estaba al lado. O sea, por los disparos, más de un disparo. Sí, no, vinieron varios disparos, venían disparando. Entonces ustedes se esconden, o sea... Él se tira al piso y se cubre, la ventana le queda arriba y se queda al lado del hoyo, y yo de pie, no me metí en el closet, sino de pie, me cubrí un poco, y yo observé que bajaban unos soldados del monumento disparando. Ah, mira, mira, ahí tenemos la gráfica, la pongan esta, miren ahí dónde están los huecos de los aéreos acondicionados. Eso ya fue posterior. Pero fíjense el hueco del aire acondicionado al que tú te refieres. Exactamente, yo lo señalo ahí. Ya, el hueco de la vida atrás. Sí, los huecos que estaban abiertos y la habitación, o sea que... Pero él se protege y yo tengo la protección hasta cierto punto de una parte del closet porque me estoy mirando, viendo lo que es. Yo digo, ahí vienen unos soldados y vienen disparando. Y Valentín, que mira que desde el ángulo que tenía, veía la entrada del hotel, hay una marquesina en la entrada, el hotel dice, bueno, ahí hay uno de civil con una pistola en la entrada. Y dije, bueno, mira, evidentemente vienen buscando a alguien aquí, vamos a vestirnos, él tenía pasaporte español, yo británico, vamos a vestirnos, vamos a coger los documentos porque van a entrar al hotel y tú sabes cómo son las cosas, van a entrar aquí empujando gente y vamos a decir que nosotros no, si buscan a alguien, no sabemos qué. Vamos a la pausa, Bill. Y entonces cuando volvamos, también dime, si ustedes sabían de la situación, porque todo el mundo sabía los dos bandos de los constitucionalistas y los que ya eran Fuerza Armada en ese momento. Y me hablas un poco como de la situación en general y si realmente los combates se limitaron a Santo Domingo, excepto esto. Volvemos inmediatamente. Amigos, hoy a 55 años de la toma del matú, me hemos invitado, como les decía, a Bill Wall, quien estuvo ese día en el hotel con este asalto y yo te preguntaba, Bill, ¿cómo era la situación en general? ¿Qué ustedes pensaron? Porque nadie suponía esto. Ustedes iban de paseo, de fiesta, además de de trabajo, como tú explicaste que estaba, tu amigo fue a acompañarlos. ¿Cuál fue su primera impresión y cuál era la situación que reinaba en el país en ese momento? Bueno, menos mal que el hotel no se tomó, porque si el hotel se toma entonces tampoco garantizo que yo hubiera podido estar invitado a programar hoy. Nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo, estemos claros. Y te voy a explicar ahora lo que pasa. Cuando nosotros nos vestimos y salimos al corredor, en el segundo piso, o sea, allá al piso alto, yo me encuentro con Héctor Aristi, cliente de Royal Amigo, que era, había sido ministro de la presidencia del gobierno constitucionalista. Tengo que indicar que esta presentación original tiene una serie de cuadros que trata de la revolución propia de abril para poner, para enmarcar el caso del Matum dentro del contexto de la revolución de abril, aunque la revolución había pasado. Es decir, la revolución comienza en abril, 26 de abril o 24 de abril, y el 3 de septiembre, ya con un acuerdo de las partes, mediada por el señor Edward Bunker, que era representante de la OEA, norteamericano, que estaba en el país, se decide llegar a un acuerdo de paz y se nombra en esos días como presidente interino a García Godoy. El presidente del gobierno constitucionalista fue Camaño de Ño, Francis Camaño de Ño. Y en el 3 de septiembre, una foto que no aparece aquí porque yo para el programa me limité solamente a la actividad del Matum, pero en la presentación completa existe una foto en la fortaleza Osama donde Camaño entrega al gobierno ahí con una multitud de la zona constitucionalista que había quedado un 4 kilómetros cuadrados básicamente la ciudad colonial y los aledaños. Y entrega al gobierno, es decir, que a partir del 3 de septiembre ya el país estaba en paz. Los constitucionalistas, los militares constitucionalistas quedaron en el campamento 27 de febrero, mantuvieron sus armas, y estaban ahí. El acuerdo era que no se iba a hacer nada con ellos, sino sencillamente ver qué iba a pasar. La decisión evidentemente o se tomaría antes o después de las elecciones, las elecciones del 66 que llegó a ganar Balaguer. El hecho es que cuando abrimos la puerta en el hotel y yo me encuentro a Héctor Ariste con una 45 en la mano. ¿En el pasillo? En el pasillo. O sea, yo abro el pasillo, el pasillo había mucho ruido, había mucha gente en el pasillo, se habían refugiado ahí y yo le pregunto, me dice él, ¿y qué haces tú aquí? Una cosa así. Yo le dije, no, yo estoy aquí hospedado, pero ¿qué haces tú aquí? Y armado con una 45. Entonces, él me explica que el grupo constitucionalista, lo que había sido la plana mayor, militar sobre todo, que habían ido a hacer una ofrenda florar al coronel Domínguez que había sido realmente el que había propuesto y había iniciado el movimiento rebelde, digamos, y había fallecido en la toma del palacio en mayo del 65 durante la revolución. Él y cayeron otros más y venían a hacerle, habían enterrado en Santiago, iban a hacerle primero una misa en la Alta Grasa y luego una ofrenda floral en su tumba en el cementerio de 31 de marzo. Y que estando en el cementerio este grupo, había algunos, habían civiles con ello, era una caravana por lo menos 30, 40 o 50 vehículos y que estando en esto primero descubrieron que había una, como un artefacto explosivo en la tumba y luego le dispararon de un edificio cercano. Entonces, ellos vinieron para el Matún. Sí había intención, según descubrí, que iban a tener un desayuno, o sea, iban a hacer todo esto y después del cementerio vendría un desayuno en el Matún y de ahí, pues imagino que volverían a la capital. Ese es el panorama que tenemos. Nosotros, evidentemente, cuando él, digo nosotros, Valentín y yo, cuando él dice eso, nos quedamos muy sorprendidos porque ya la situación cambia. El panorama de que viniera la Fuerza Armada buscando a alguien específico a que de buena primera ya era evidente que era un ataque, a esta altura estábamos hablando pero los disparos estaban. Y me dice él, pero no hay que preocuparse porque tenemos armas largas, la hemos sacado de los vehículos y tenemos municiones y vamos a defender esto. Le digo, pero ¿quién está aquí? Y dice, bueno, está Camaño, que yo lo conocía de la época de la Revolución. Está Camaño, veo a Monte Arache que también lo conocía y Monte Arache está cargando un fusil M16 que tenía un calibre, era nuevo en el ejército americano, había entrado en servicio en el 62, 63, no era común, no lo tenía. ¿De dónde lo obtuvieron? Exactamente, ahora te diré, no lo tenía el ejército dominicano y él alega que eso, me dice, esto fue lo que trajeron los yanquis, esto es lo último, yo tengo uno. Y parece ser que donde vino esto era que durante la Revolución algunos soldados americanos se habían extraviado en la parte de la ciudad y con los jeeps se metieron en la zona constitucionalista y fueron detenidos. En la foto que yo no incluyo en la presentación televisiva están precisamente unos prisioneros americanos que están siendo interrogados por Camaño precisamente y claro, llevaban sus fusiles y les quitan los fusiles. No iban, no eran disparos, los disparos eran mayormente de noche y cosas de eso pero realmente no era, no era un, una guerra de odio que iban a matarlo no era una cosa así. Entonces, fueron prisioneros y parece ser entonces pero yo le digo pero tú tienes una caja de municiones una caja grande de municiones y un calibre 5.56 que no lo tiene aquí que en un calibre común me dice no, no, yo tengo todo no te preocupes y estaba cargando los cargadores y tú mientras más te decía más te preocupaba más te preocupaba obviamente porque yo digo esto ya es un combate abierto y estaba cargando esos son cargadores de 30 tiros y lo estaba cargando y tal. Bueno, entonces a todo esto hay dos preocupaciones una es qué pasó con Ian y la esposa que estaban saliendo casi en esos momentos y la otra era bueno, a ver qué pasa y me dice Héctor, bueno, tú quieres ven a hablar con Francis en una habitación trasera del hotel hay una escalera del lobby que sube a ese piso y la primera a mano derecha es que estaba él no era una suite presidencial sino una cerca de la escalera y bueno, lo dejo que paso Monte Arache la gente que estaba en el corredor y llego a la habitación de Camaño de Ño y él está al teléfono y veo que está ahí tal y que no puede a lo tal pero comunícame y pregunto y finalmente me dice estoy tratando de comunicarme con el señor Bunker Edward Bunker porque para decirle que para esto que esto es inconcebible que va a ser una masacre que aquí hay mujeres niños civiles y que y que nosotros estamos dispuestos a pelear pero que no, esto no es y yo lo que se me ocurrió decirle es mira y esas fueron mis últimas conversaciones con él le digo mira yo creo que no lo vas a lograr no lo vas a lograr porque hay es evidente que están aprovechando esta oportunidad de ustedes aquí para posiblemente eliminarlo a ustedes los americanos es evidente que no van a hacer gran cosa van a ver las expectativas aunque habían extranjeros en el hotel pero yo creo que te deseo suerte pero no sé entonces bueno pero estamos preparados para el combate pues sí yo lo sé pero bueno entonces yo pregunto y me dicen que el extranjero que era Ian Ian mi concuñado hoy y la esposa habían bajado al lobby pero no pero no sabían si habían salido del hotel a tiempo no que yo lo dudo y o lo dudaba y entonces yo veo que hay una foto donde está de pie Monte Arache vestido de hombre rana el uniforme de los hombres rana era negro camisa negra y pantalón negro y habían varios de ellos ahí y él las armas que utilizaban tanto los hombres rana que era un cuerpo élite y miembros del batallón de antiguerrilla que estaban en el bando habían estado en el bando constitucionalista tenían el FAL y el G3 alemán FAL es un fusil 762 como el alemán que tenía cargadores de 20 tiros era un fusil pesado muy buenos fusiles los dos y eso es lo que tenían y Monte Arache con su M16 pero tenían los fusiles más modernos tenía los fusiles últimos que tenía aquí y Monte Arache con su vamos a decirle juguete que era más liviano y lo veo que hay en esa planada arriba en esa donde estaba la habitación de Camaño y donde termina la escalera hay un ventanal y había un sofá y ese sofá lo habían tumbado y habían dos o tres militares hombres rana y eso con Monte Arache que estaban ahí apostados disparando y Monte Arache se tiró al piso yo de estas cosas porque era muy joven me agaché llegué hasta el lado de ellos o sea que llegaste hasta la ventana hasta cerca de la ventana y vi que venían unos soldados que habían bajado del monumento y venían estaba estaba el el circo pero había podían rodear el circo y venían entonces al bajar empezaban a subir yo vi disparando esta gente entre ellos Monte Arache cayeron como unos cuatro y las palabras de Monte Arache es mira esto p no es la palabra completa a pecho descubierto pero están locos una palabra así entonces me retiré yo estuve muy poco tiempo ¿no te impresionó esto? impresionó sí pero lo esperaba yo ya sabía lo que había y de momento que yo había visto originalmente a soldados bajar del monumento a pecho descubierto eso no era lo que me habían entrenado a mí en el ejército tú venías a pecho descubierto a un frente a un edificio donde el enemigo vamos a ponerle así está escudado detrás de ventana y detrás de protección venía corriendo porque hay que venir en posición de agache y además acercarse al hotel antes de empezar el tiroteo para tú estar cubierto y a una distancia que pueda no venir desde el monumento porque es un largo las fuerzas armadas fueron varios varios la composición de las fuerzas armadas imagino que eran tropas que tenían en santiago recuerda que a la entrada de santiago hay una fortaleza creo que valerio algo a la entrada de santiago y las tropas que había no sé si las fortalecieron con tropas de aquí habían tanques y en ese momento que yo me estoy retirando que ya la ocurrencia bueno vamos a ver si encontramos ahí y cristina abajo alguien menciona de que vienen tanques ahí vienen unos tanques si vienen unos tanques Valentín me dice pero mira Bill como jugamos al fútbol y estamos en condiciones físicas muy buenas tú y yo podemos salir por la parte de atrás y salimos de aquí y corremos le dijeron Valentín por mucho que corramos el hotel es evidente que está rodeado nadie va a atacar y van a pensar que ustedes eran del bando que buscaban ellos además claro tú no vas a salir nadie va a atacar el hotel sin rodearlo porque si tú atacas por un lado se van por el otro yo digo mira no Valentín en la parte de atrás del hotel un poco agreste cae digo no además no podemos identificarnos yo van a ver gente salida y van a disparar vámonos a la pausa Bill y volvemos para que termines este interesantísimo relato Bill Wall es nuestro invitado de este día y hablamos sobre la toma del matún Bill nos contaba que su compañero lo invitaba a salir corriendo no te hubiéramos tenido aquí creo yo Bill entonces evidentemente se quedaron no nos quedamos volvimos otra vez el corredor estaba lleno de gente porque hay una escalera a la parte de atrás que bajaba la cocina y vimos eso y dijimos bueno vamos a volver volvimos otra vez donde estábamos y decidimos sabiendo que Ian y Cristina estaban ya en la parte de abajo y vamos a unirnos a ellos y bajamos las escaleras y corrimos el lobby porque era un lobby abierto corrimos el lobby y a la entrada del lobby a mano derecha entrando al hotel estaba la recepción y detrás de la recepción había un corredor donde estaba la barbería del hotel y habían habitaciones y las habitaciones del hotel están a los dos lados las que dan al frente y las que dan atrás el corredor era el lugar propio porque tenía cuando menos la protección de las habitaciones a ambos lados aunque las habitaciones tenía ventanas y eso pero cuando menos había cierta protección entonces con esto de los tanques yo también le dije a Valentín mira los tiros el hotel está en alto si ellos vienen no van a venir del monumento van a venir de la parte donde está la entrada a Santiago que hoy tiene un elevado pero eso estaba más bajo obviamente la avenida Sadalá digamos ¿no? y va subiendo entonces el ángulo de disparo es al segundo piso además los defensores estaban ubicados mayormente en el segundo piso entonces vamos a bajar a planta baja de todas maneras porque ahí tenemos más protección de los tanques porque los disparos pero los tanques no entonces eso es lo que te hace el haber sido militar ¿no? y bajamos y ahí vimos a Cristina Ian ¿estaban asustados? no estaban yo creo que al principio en un caso como esto primero tú tienes no sabes lo que está pasando y por coincidente tiene un desconcierto total después que tiene el desconcierto total viene la incertidumbre de bueno ¿y ahora qué? y después te viene el temor de que posiblemente te maten y después viene ya la desesperación de primero ¿qué hago yo aquí? y no puede ser que yo acabe así o sea y te vuelve ya pasa esa etapa evidentemente pero ya tú sí sabías muy bien cuál era la situación no la situación era que no salíamos con vida porque ya era un grupo de constitucionalistas armados exmilitares y evidentemente se atacan el hotel no están rodeando al hotel y pidiendo que se rindan están atacando el hotel quiere decir que a ellos le importaba quién estuviera o no estuviera después te explicaré algo al final del por qué vino esto pero el hecho es que yo dije bueno aquí que sigan defendiendo esto y que impidan que vengan porque tú puedes entrar al hotel con granadas no solamente con armas tú puedes tener porque yo tenía granadas y tiro la granada en una habitación entra tira eso y el que esté ahí pues lo matan entonces los tanques empezaron a disparar claro el edificio se cimbreaba eran tanques yo creo que habían AXM que es lo que tenía el ejército dominicano el AXM es un tanque francés ligero pero tiene un cañón de 90 milímetros que hace daño entonces nada el caliche caía la gente ahí yo en uno de estos momentos de quijotada dije bueno vamos quitando la camisa alguien tiene una camisa blanca o la camiseta y se sale a la puerta con una bandera y que las mujeres había una mujer embarazada habían niños pequeños llorando rezando en fin y yo dije de pie porque no había donde sentarse de hecho y finalmente aparecieron unas sillas pero yo dije vamos a salir y me sacó un señor civil no sé si era parte del grupo constitucionalista o era alguien que tenía un arma porque aquí eso es común y me presenta el arma me la apunta era una pistola y me dice no de aquí no sale nadie usted no se atreva porque si salen la mujer y los niños entonces si es que nos sacaban ellos tienen que quedarse aquí porque no está garantía yo le dije que no hay garantía si están atacando el hotel evidentemente ellos les importan a la mujer y los niños pero si las mujeres y los niños salen es evidente también que no le van a disparar van a parar pero si la dejamos aquí entonces la excusa es que esté ahí no importa no pero aquí no sale nadie bueno pues está bien entonces oímos unos ruidos unos golpes en una habitación del fondo de ese corredor que es corto y Valentín y otro muchacho más fuimos a ver la habitación allí final y efectivamente había alguien en el closet dando golpe y gritando y el closet los closets eran de plywood y eran correderas unas puertas correderas y entonces nada no pudimos abrirlo aquello parece que el cimbreo de los cañones la había desencajado total que pudimos sacarla y dentro estaba nada más y nada menos que la gorda del circo la gorda del circo que estaba hospedada en el hotel y se había metido en el closet y no cabía yo no sé cómo entró en el closet no sé cómo a lo mejor fue ella la que desencajó la puerta para meterse ahí pero aquello era cómico y dramático y triste esa mujer no hablaba español obviamente tenía que tener sus 400 y pico de libras y la pobre no sabía y llorando y gimiendo y finalmente buscamos una silla pero las protuberancias de aquella mujer bueno faltaba silla le sobraban a ella en fin y daba ganas de reírse aquello era pero la pudimos poner ahí yo la tranquilice un poco le dije que no que no había problema no sino que tranquilo que estábamos todos ahí no creo que la sacamos la habitación porque no había espacio en el corredor pero la dejamos ahí y no recuerdo nadie más del circo que hubiese la hubiese conocido sino que la dejamos tranquila y nada más siguió aquella hasta el mediodía al mediodía todo esto tiro van tiro vienen antes del mediodía se oyen aviones dos aviones y por el sonido porque yo siempre me ha gustado estudiar todo eso eran P-51 el P-51 era un avión caza de la segunda guerra mundial que en la época de Trujillo había comprado ya de segunda mano P-51 y había equipado la fuerza aérea dominicana con los P-51 y con los vampiros que era reacción que eran caza bombardero y eran aviones que podían no solamente llevar que llevaban equipados con ametrallador sino que podían disparar cohetes aire tierra y yo cuando vi los aviones digo ahora ahora sí ahora sí porque ahora si nos están atacando con tanque esos aviones nos van a disparar cohetes y ametrallar y ahí sí no tenemos manera de defendernos porque los que estaban dentro del hotel no tenían arma antiaérea entonces y no existían los misiles que existen hoy nada de eso bueno pasó un momento no se oyeron más al rato volvieron a pasar rato largo y nada y se fueron después te explicaré más adelante el por qué sucede así y llegaron unos representantes del clero de la iglesia católica y un americano que creo que era el cónsul americano en Santiago y hay un alto al fuego evidentemente ellos llegan y se anuncian por un megáfono que hay un alto al fuego y que podemos ir a las habitaciones y recoger nuestras pertenencias y tenerlas a mano y Ana y Cristina tenían su maleta porque estaban en proceso del chequeo para irse Valentín y yo subimos la habitación al subir las escaleras yo vi en la parte trasera sangre y francamente y pedazos posteriormente supe que era del coronel Lora Fernández que ya estaba muerto y su ayudante Lora Fernández y su asistente el sargento Peña que me enteré posteriormente que estaban disparándole un tanque desde la ventana un tanque que llegó a la parte de atrás del hotel y que disparándole y el tanque le disparó a ellos y la metralla hay una foto donde aparece el fusil de él un oficial tiene el fusil y el donde el tiro en medio del fusil ahí y por supuesto le perfora todo y bueno llegamos a la habitación a mi se me ocurre como buen británico afeitarme y prepararme porque he cambiado la ropa y todo eso porque ya yo ya estaba en un momento frío digo que se acabe esto ya ya está bien pero bueno había tiempo hacemos esto Valentín se cambia entonces ponemos el equipaje y bajamos por la parte de atrás la parte de atrás que pasa por la cocina había un tanque incrustado ahí que había tratado de entrar no sé cómo porque no sé lo que iba a hacer entrando ahí y los constitucionalistas sí mataron a los que estaban dentro del tanque parece que tenían granada y tiraron y cayeron ahí no vimos los cadáveres pero evidentemente el tanque quedó ahí anunciaron que había refresco en la parte de la piscina porque el hotel tiene al entrar al lobby hay un espacio y ahí estaba el resto un bar a la izquierda la piscina y a la derecha al parqueo y se había un espacio abierto y en la parte de la piscina habían puesto dos mesas de esas de banquete de esas con las patas plegables y refresco y una hielera con hielo bueno pues estábamos tomando yo no creo que tomé mucho refresco porque en ese momento comienza el tiempo afeitando no no pero me veía bien digo o sea que le voy a salvar tiempo a bandino después de esto porque me había afectado ya no tengo que y suena así porque pero es triste ¿no? muy triste si tú por ejemplo eres militar y estás en combate sí pero si tú eres civil y no tienes nada que hacer y lo que está yo lo que quiero es decir bueno déjame ¿verdad? quizás eso mismo te relajó bueno y entonces ¿cómo vuelve todo antes que se nos acabe el tiempo? bueno lo que vuelve es que nosotros estando ahí comienza el tiroteo de nuevo porque parece ser que habían parado no con fines de acabar el combate sino con fines de almorzar ah de almorzar digo yo sabe que el dominicano es como el inglés con el té es un periodo sagrado y se paró el té entonces ahí empezó muy arrecho el tiro ahí empezó como a ver si acabamos con esto y lo único que hicimos es que nos metimos en el bar el bar estaba destruido con mesa y había un señor con un revólver que parece que lo estoy viendo y yo lo veo ahí con una mesa redonda detrás y con el revólver y dice no aquí no va a pasar nada y aquí yo yo dije bueno esto con ventana a los dos lados y los tiros pegando esto va a ser triste entonces Valentín y yo lo que hicimos es empujar los equipajes al lobby cruzar otra vez de nuevo el espacio abierto el lobby y meternos donde estábamos originalmente en el corredor y ahí estuvimos hasta eso de las 5 en que oímos helicópteros llegar eran los americanos aquí el helicóptero eran las 82 aerotransportadas no eran los marines y llegaron helicópteros lo que hicieron es rodear el hotel hacer retirar a la fuerza sin pegar un tiro que la fuerza dominicana se retiraran del hotel y ellos quedarse con el hotel ¿era la fuerza de la OEA o los americanos? no, no americanos americanos eran los que tenían la capacidad de movilizarse de esa manera eran las 82 aerotransportadas que tenían eran la caballería aérea que venían en helicóptero y la idea era evacuar a los que estaban en el hotel obviamente antes de eso la consigna que yo oí de los constitucionalistas en el hotel era que si esto continuaba hasta que oscureciera la idea era bajar a la ciudad infiltrarse por las líneas de noche bajar a la ciudad y levantar la ciudad pero hubiera sido mucho peor que el pueblo no hubiera sido pero es la única salvación que tenía dejar a los civiles y meterse en la ciudad cosas que no podían hacer a pecho descubierto pero de noche si podían además estaban entrenados para eso entonces el hecho es que termina el americano dicen que hay que evacuarnos en helicóptero pero a mi futura cuñada Cristina dice que no que ella quiere ver a su hijo que lo tiene con sus padres el vehículo de Ian yo no tenía vehículo o sea que ustedes hubieran tenido la oportunidad de irse en el helicóptero si si además los constitucionalistas lo evacuaron a todos por helicóptero nosotros como veníamos de la capital era helicóptero y dijimos que que no pero el carro de Ian que era un Herald un Triumph Herald estaba acribillado como un queso gruyere y las ruedas todo no podía pero Valentín que tenía un Volkswagen lo había parqueado con el motor hacia el hotel entonces las ventanas estaban idas y baleadas pero la única una rueda estaba pinchada pero la rueda de repuesto que estaba alante interesantemente no entonces cambiamos eso rompimos vidrio porque los vidrio estaban y bajamos a la ciudad los americanos dijeron nosotros nos hacemos responsables porque no tenemos control sobre la fuerza y cuando bajamos del hotel a poca distancia había un retén de 4 o 5 militares me acuerdo que uno tenía un sombrero de paja visto por el sol y nos dicen que bajemos el carro estoy apuntando fusiles a ver ¿de dónde vienen ustedes? pero ¿dónde vamos a venir? el hotel está a 30 metros yo estaba ya yo a esa altura estaba ya hastiado nosotros venimos de ahí y ustedes atacando el hotel que ahí dicen no, ahí son todos comunistas aquí hay que acabar con todo digo señor ahí hay mujeres ahí hay niños hay extranjeros como nosotros eran papeles aquí están un español tres británicos porque mi cuñada mi cuñada actual se hizo británico nosotros estamos ahí en el hotel de casualidad ¿cómo es ustedes? no, no ahí lo que son comunistas y hay que acabar porque eso es lo que le habían metido en la cabeza y entonces evidentemente yo dije bueno menos mal porque eso era lo que yo pensaba que iban a entrar y no te van a preguntar eso del pasaporte y tu ciudadanía olvídate y bajamos nos pararon tres veces camino de la casa de mi futuro suegro y en una de ellas no olvidaré que era la sala que nos paran el carro y nos tenemos que bajar del carro y chequeaban y viene uno una bicicleta y lo paran y tenía una chata de ron atrás en el bolsillo atrás del pantalón y me lo bajan y dice ¿ve usted para acá? y le quitaron la chata la policía que barbaridad que barbaridad esto parece una novela y de ahí llegamos a casa de mi suegro de futuro suegro que estaban enterados por supuesto mi suegro estaba tratando desde llegar monumentos pero tenían cercado no dejaban civiles subir él no sabía lo que estaba pasando él sabía que su hija que su yerno estaban ahí que yo estaba ahí Valentín porque no sabíamos habíamos estado en el baile pero no podían no dejaban pasar y tenían la incertidumbre de tiro tiro van tiro vienen tanque aviones que pasa entonces llegamos ahí nos pasamos la noche y al día siguiente Valentín y yo volvimos yo tenía salvoconducto de la OEA de la embajada americana del jefe de la policía nacional de aquel entonces que era de Pradel Brache y de Camaño de Ño o sea ya eso no me servía de nada pero yo pasaba de una zona a otra con mucha facilidad durante la revolución con estos salvoconductos y decidimos al llegar aquí esas fueron las cosas de jóvenes vámonos al barrio a San Carlos y aquí estaban quemando goma por lo del Matún y San Carlos era un lugar caliente porque había sido constitucionalista y llegamos ahí con el carro lineado y cuando vieron que donde el Matún vieron los héroes mira aquello fue vieron los héroes mira aquí tal Romo bueno salió Romo enseguida y explícame y Franci está bien y explicamos no mira salieron bien nada más que fue el coronel Lara Fernández realmente y el sargento y dos heridos más que es un milagro que realmente nadie más que ellos pero esa fue la pena porque eran hombres que que dieron su vida no defendiendo primero era la vida de ellos pero la vida de los demás y no tenían más remedio pero fue muy triste total que nada volvimos a casa lo de los aviones tengo que decirlo porque estando viviendo en Panamá en el 85 un pariente de mi esposa que era oficial de la fuerza aérea dominicana cuando toqué el tema este me dice yo era teniente y estaba en la base de Santiago y tú estás aquí por una sola razón porque llegaron los dos aviones P-51 y aterrizan venían de San Isidro como los americanos estaban en San Isidro una de las cosas que prohibieron es que se armaran los aviones dominicanos porque fueron los que ametrallaron el puente cuando al principio de la revolución la fuerza aérea dominicana ametralla el puente Duarte y eran los P-51 entonces y vinieron desarmados porque los americanos no dejaban salir armados y vinieron buscando municiones para atacar el matún y el coronel que estaba al cargo me mencionó el nombre él dijo que él no hacía eso si no tenía una orden escrita y ellos dijeron los pilotos que no tenían orden escrita llamó a San Isidro y le dijeron no usted tiene que cumplir con esa orden y él dijo si no hay orden escrita yo no dejo armar lo siento y mantuvo la llave del arsenal donde estaban las municiones y no dejó que se armara dijo no claro él sabía que no le iban a dar una orden escrita y que él iba a cargar con el muerto con los muertos finalmente y yo creo que ese hombre si previno el que o evitó que el hotel hubiera sido bueno totalmente destruido si le daban los cohetes que querían imagínate tú no había que lo parara así que eso fue lo último de aquel caso muy triste bueno la verdad es que es un relato interesantísimo y como tú por casualidad estuviste ahí presente un testigo ocular conocías incluso a los dos bandos fíjate como conocías a unos y a otros y como se enfrentan dos bandos que total son ideologías que a veces no justifican lo que hubiese sido una masacre en un momento dado no lo justifica es una pena recordamos a todos nuestros héroes y no quiero tampoco decir que uno era culpable y otro no yo creo que cuando dos fuerzas en un país se enfrentan de esta manera es muy lamentable por eso que bueno mira Mónica hay que aclarar y me permite primero eran dominicano contra dominicano eso es eso es injusto no era contra fuerza invasora no era primero estábamos en tiempo de paz ya sabía hace más de tres meses que ya la vida en República Dominicana se había normalizado o sea que no era eso era una cosa inconcebible y el decir que hay que acabar con todo porque todos son comunistas que estoy seguro que no sabían ni lo que eran comunistas pero en fin eso es triste y yo cuando hablo de este tema y al final siempre le digo que no se olviden que yo esta presentación en parte la hice en memoria de los que estamos ahí y no solamente de los combatientes constitucionalistas sino de los de los civiles de las mujeres de los niños de los empleados y empleadas del hotel de todo todo eso que para mí eran realmente porque no estaban en condiciones de combate ni se había en Santiago no se había disparado un tiro durante la revolución y fue muy triste y no lo olvidaré y yo quisiera que la historia dominicana lo recoja de manera que se sepa que en Selva de Util no hay motivos ninguno tú tienes razón de que se maten hermanos con hermanos por venganza por odio por lo que sea a veces por cosas ajenas a ellos mismos totalmente y la verdad es que debemos de eso y pensar en aquellos que estaban ahí y que no vuelva a pasar que no vuelva a suceder es muy interesante este relato pero lo más interesante es esta conclusión amigos no vale la pena que haya conflictos entre dos bandos que ni siquiera tienen muy claro cuál es el conflicto y se maten inocentes que ni siquiera tenían nada que ver Bill gracias tú la verdad es que la vida de Bill Wall es como una caja donde uno saca tantas historias siempre interesantes amigos nos vemos la próxima semana en esta misma hora y